Raza, saludos, anda mirando el canal de tu compita el güero Mepe Today got delivered the cylinder heads Aquí los tenemos Son double springs Ahí le dieron su limpia y todo Bien shiny Bien shiny Pa' la manzanita Aquí tenemos los double springs Y pues aquí está bien el cylinder head Aquí tenemos el otro para que vean Pero traételas para acá con tal motor Vamos a dejar igual que el otro Ahorita vamos a preguntarle al mero mero al compa Luis Que eso va a hacer Luis Ahorita vamos a desarmar el motor Vamos a quitarle el cigüeñac, pitones, cans, tiempo Vamos a dejarlo pelón, todo Todo vamos a desarmarlo Y ya listo para que lo manden la barra a la chicha Le pongan metales y todo Let's get into it El tierra Aquí se anda así El árbol de levas sin problema El árbol de levas ¿Están bien encima de los pequeños rollers? Sí, están bien encima de los pequeños Sí, están bien encima de los pequeños Es muy fácil porque desde aquel estaban bien pegados Así está acá ¿Cómo dices que se llaman en español, güey? ¿Puntadores? 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 ¿Lifters? El último no Mira, güey, estos se salieron luego, luego Sí, güey No manches, güey Sin caliente Ahí está, mira Y luego, compadre, ¿qué rollo? ¿Qué chico, compadre? Vamos a sacar la... Cerquemos, está aquí adentro Está la cadena de tiempo Sí, gente Sí Se sale Sí ¿Estás cansada? Te lo hacía, no sé. Te lo hacía. El gym. Yo voy a caruda. Ya. Ya me la va bien sudada el viejo allá de Japón. Estás mamada. Te voy a ver. No. 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 No se tiene que marcar cómo estaban. Oh no. No. Porque si no. Para marcarlo también vas a tener que girar. Pero ahorita nomás lo vamos a armar todo. No. 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 Ah, yeah. A ver, voy a grabar un TikTok. Ahí está. El cam es fuera. El cam es fuera. Ya lo de abajo ya está libre. ¿Y esto no se saca en los pistas? Se saca por abajo. Ok. Ya le vamos a dar vuelta. Vamos a comer. Mira papá. Vaya. Ya, ya. Ahí se saca por esto. Este es el uno y el dos. Los pistones. Este es el uno y este es el dos. Y luego van a haber ocho. Ahorita están en un segundo. Y luego van a entrar. No se van a dejar. Y luego van a estar aquí. No van a novene. Ya. No van a dar la punta ni se puede ver ahí. No van a entrar acá. No van a quedar. No van a entrar. No van a entrar acá. No lo tienen con el bien, no lo tienen con el bien. Ahí lo voy a hacer el mismo tal. ¿Qué le tienen para colgar? Mira. ¿Vale? No está poco. No más dale. Ahí va. No va a salir completo. Ahí se va a quedar. Ahí se quedan. Ya no más se aflojan así. No hay peda ahí. Ahorita la reloja. Ahí ya no más sale la tapita. Con la punta, but make sure you have your hand underneath it. Oh, I can take it out straight, you said? Ya. Con el hammer, aquí mismo le vas a dar unos toquecitos aquí mira. Para abajo. Ajá, para abajo. Ahí mismo. Ahí mismo. And then you just catch it with your hand, ahorita baja. Hierro. Ah. Hierro ya se cayó. Y hierro. Ok. Hasta que tengas espacio ahí, para marcarle. Este sería el tercero y el cuarto. Aquí le vamos a poner el tres. Aquí le vamos a poner las tres puntitas. Ahí tiene trens. Llega de acá, la vamos a poner cuatro. Y se va a hacer lo mismo para los dos. Pues ahí les dejamos saber cuándo. Los seis. Que faltan ya. No. 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 Estoy quitando el back cover. Por acá pa. Para que les enseñes de acá atrás. Ya Merito. Merito ahí va, ahí va. Y luego dónde se va a llevar estos compa? Quién? Ahorita se va a llevar a pues a que le. Ahí con el del maco. No. No. Creo que lo llevamos con el de las cabezas. Ahí para que lo limpien y lo acomoden chingón. Para que se limpie todo bien chingón. De manera ácido. Sí, para que se limpie todo bien chingón. Va a salir el motor bien shiny. Al 100. El LQ4. Sí. Claro que sí. A ver algo. Mira. Cha, cha, cha. Chao. ¿Le gusta esa OVS? Está bien placosa, no? Te lo enseñamos ahorita un poquito aquí a la gente. Mira. Ya la empezaron. Aquí la. Esta OVS trae un. Trae un 6-0. Algo bien. Pero guache nada más. Este pinche motorazo perro. Ya lo escucharon ahorita cómo se. Este pinche prendido. Pero qué te parece esta chulada pa. Mira nada más. Esta Square Body. Es Chevy. Sí, güey. Toda pintadita. Ya está lista. La mano único que le hace falta. Pues es un motorazo. Pero pues ya están trabajando en ella. Uy, uy. Bien limpia también. Bien. Sin pincharla. Perra. Ahí va el padre. No se cae. . O no se cae. No se cae. No se cae con el jefe. No, esta sale para arriba. Se lo creeran haciendo así, por abajo. Pues se caería. Para el mismo caso, pero nada. No se cae. Algo bien. Algo más malón. algo para el cabineo está el viejón papá chau entonces pongo estas madres aquí porque nos vamos a poner igualitos ahí va mi raza falta un más ahí quedó ahora sí güero sacale este bebezote mira nada más ahí quedó el cigüeñal pinche cigüeñal también pesado ahorita el compa la va a cargar solo dice hasta ti arriba con la coach backpack puesta ahorita la limpiada y ahorita continuamos con este video ahorita los veo se desarmó el motor ya paró chau 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 a ver el que lava más fuerte dale dale una dos aquí en el motor grita en el motor una dos tres chau chau es una competencia dale pa una chau 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 y yo pinche gritillo bien viejillo dale pa ira hay que ver chulo ya compieron mi raza ya se desarmó el motor ahorita andamos comprando unas partes porque se va a armar la manzanita yo digo en una semana va a estar lista dos semanas ya va a andar corriendo la troca les quiero decir muchas gracias y a ver como continúa este video ahorita vamos a ver que sigue porque este proceso es muy rápido pero también toma su tiempo porque vamos a llevar ya lo que tenemos que es el motor lo tenemos que llevar para que le de su limpia ahorita andamos en esta tienda que se llama competition sale pero les quiero decir que muchas gracias dejen un like un comentario por favor no se los olviden de dejar allí no se los olviden de dejar un comentario suscríbanse muchas gracias y ahorita vamos ahorita a ver y recuérdense suscríbanse saludos a toda la gente de Denver, Colorado toda la gente de México aquí andamos ahorita ir a la casa a ratillo a comer bien porque hoy le impunimos mucho trabajo en la troca una high ramp Luis Luis cuando ya les andaba dejarnos a ver la gente cuando iba a prender la manzanita en unas 3 semanitas ya va a estar lista y rumbando vamos a ir a quemarle sus guarachitos ahora vamos a ir a quemarle el motor ok comenzamos aquí tenemos el motor ahorita la vamos a llevar su wishy-wash lavadita ya tenemos el motor ahorita se va a ir a lavar tenemos que ir a cambiar los camberings que es un cambio aquí para que el nuevo cam que va a tener la mamalona tenemos todas las partes ahí todos los cambios todos los que se necesitan todo lo bueno vamos a ver la manzanita tengo estos pinches lentes pero están chidos porque siento que me probó me puse desierto con estos puestos pero me los voy a dejar porque me brilla más el día la neta se ve bien mamalón no me van a creer pero si están chidos ahorita andaba haciendo unas cosas andaba haciendo algo para que siga invirtiendo el equipo a la manzanita ustedes saben también que yo le tengo que echar ganas la cosa también nomás no es andar sentado pero ya va a salir de este tema aquí está la manzanita pues a ver cuando se va vámonos ahí quieren levantar el motor de la manzanita ya está listo me acaban de hablar let's go vámonos cha 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 ya está listo ya está listo si no tienes motivos así va a andar balitas en la noche cha 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 mira mira that's the one that looks dope looks better with these glasses though for sure look cool esta perro pa y esto es que what are these Los viejos, los viejos, es porque yo le doy a los viejos para ver que cambiamos de manera A ver, ¿puedo salvar esto? Sí, porque lo voy a hacer Ya dijo, muchas gracias ¿Ahorita se va a subir, no? Sí, sí ¿Si lo podemos cargar los dos o piensas que va a estar muy pesado? Gracias Hay que ver el mamawisquis Ve como foto ya Ya como ven mi raza, ya me voy Para la casa Bueno, les quiero decir que muchas gracias, ya tenemos el bloque El compa Luis se... Se llevó El motor ahí en la troca, pues ya se fue Les quería enseñar, pero ya me tengo que ir a la casa a descansar Les quiero decir muchas gracias por mirando esta aventura Con la troca, con la manzanita Que está allá, mira que hermosa la troca Gírala Les falta mucho Y esto le voy a quitar lo rojo Y la voy a hacer gris Con rines negros Y le voy a cambiar todo de la frente Pero con su apoyo Suscríbanse Pon un like Que se cuida mucho Y Los quiero mucho Y recuerdanse El puro güero MP VLOG PA